Mario Barrera no entendía razones, andando en la borrachera. Cargaba pistolas con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera. Cozaba el bigote de un cuadro abultado, su pano en un cuello enredado. Calzó desde monta, chamarra de cuero, traía un peado en sombrero. Sus pies ambicinos usaban braches, y a veces a raíz andaba. Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba. La botella de caña y la mano, gritaba, viva San Marta. A la izquierda ranchero, el indio suya, era hijo de buena mamá. Se queda muy guiatado, muy ancho el destino, su rostro, mal y cachavo. Amén. En los pueblos donde se paseaban, se la tenía sentenciada. Cuando la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada. En los ocho descargas, el mauzer sonaron, sin darle tiempo de nada. La misma barrera murió como él, los hombres que son mi agriador. Por una morena perdió como un pie, los gallos se los taparon.